Cardo, propiedades nutricionales. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Cardo es el nombre común de varias plantas de la familia de las asteráceas o compuestas. Esta familia, cuyo nombre actual deriva del griego aster, estrella, se caracteriza porque sus flores se forman por la fusión de cientos e incluso miles de flores diminutas, como es el caso del girasol, y tienen hojas y ramas espinosas. Una característica común en muchas de estas plantas es que sus tejidos contienen abundante látex. Su origen. En general, las hortalizas de esta familia son originarias de regiones templadas, por tanto, su crecimiento y desarrollo están adaptados a zonas de temperaturas moderadas. En la edad media, el cultivo del cardo estaba muy extendido en Europa. Parece que el cardo fue introducido en Argentina de la mano de los conquistadores, donde se adaptó y creció con rapidez en las grandes plantaciones de la pampa. Hoy en día, se cultiva en huertas de todos los países de Sudamérica. Revisemos las propiedades nutricionales o nutritivas del cardo. El cardo se asemeja en la composición nutritiva a la alcachofa. De su análisis bromatológico, se desprende un modesto contenido en hidratos de carbono, constituidos en su mayor parte por inulina, un tipo de fibra soluble, además de un aporte poco significativo en proteínas y grasas. En general, los elementos nutritivos del cardo no son muy significativos, debido sobre todo a la elevada cantidad de agua que contiene. Respecto a las sales minerales, el cardo sobresale frente a otras verduras por su abundancia en calcio y hierro. Para culminar, revisemos la composición por 100 gramos de porción comestible crudo de cardo. Esta va a poseer 20.45 kilocalorías de energía, 94 mililitros de agua, 3.0 gramos de hidratos de carbono, 1 gramo de fibra, 1.4 gramos de proteína, 1.5 miligramos de hierro, 114 miligramos de calcio, 25 miligramos de vitamina C, 0.2 miligramos de vitamina B3. Bien, hasta aquí este video. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para recibir más información. Asimismo, te solicitamos, nos des un me gusta, comparte y visita nuestra página web. Gracias por ver el video.